¡Ah, ah! ¿Bajar qué ocurre? Ya está por nacer. ¿Qué? Todo Puerto Rico se paraliza. Todos desaparecen. Este lunes. Llega el gran final. ¡No quieren matarte! de la tercera temporada. ¿Quieres una hija o no? ¿Tu bebé está a punto de nacer? Vamos a hacer algo muy mal. ¡No es cierto! Voy a ver a mi hija. En Me Robó Mi Vida. Final de la tercera temporada. En horario especial. Lunes a las 9 por Telemundo. Lunes a las 9 por Telemundo.